Sencillita Sencillita esta es una canción Sencillita como mi corazón Tan sencilla como el viento que sopla Haciendo cosquillas en las copas De los árboles que ríen Sencillita esta es una canción Como debería ser la vida Tan sencilla como una nube Que si está triste se vuelve negrita Por eso voy saltando en el camino Con el corazón rojo y sin destino Por eso no temo decir que te quiero Demostrarte mi amor Como un desayuno con tu familia Como mojarse en la lluvia del día Como un paseo aunque haga mucho frío Al fin y al cabo vas con un ser querido Y se abrigan los dolores Por eso voy saltando en el camino Con el corazón rojo y sin destino Por eso no temo decir que te quiero Y demostrarte mi amor Por eso voy saltando en el camino Con el corazón rojo y sin destino Por eso no temo decir que te quiero Y demostrarte mi amor Por eso no temo decir que te quiero Ahora